Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por El Arepaso Original La Ceiba Tire Shop Amigas y amigos, continuamos en esta conexión, estamos con ustedes en esta programación especial EBTV Contigo en Casa, y estamos conectados vía Skype con el contraalmirante en situación de retiro y en el exilio, Carlos Molina Tamayo. Nosotros queremos también compartir con usted, almirante, una inquietud en el sentido de que la opinión pública a nivel regional, si bien es cierto que toda la atención del mundo está acaparada en los esfuerzos y en los resultados lamentables de COVID-19 todavía sigue el mundo de la política, al menos en Estados Unidos hay una campaña para la elección presidencial para finales de este año y la lucha por las democracias de las Américas también persiste. Dicho esto, este evento lamentable ocurrido durante hace recientes días, Operación Gedeón aparentemente frustrada, desarticulada, no sabemos el alcance de otros incursores que hayan llegado a territorio venezolano, ¿cómo podría afectar lo que es la convocatoria o la alianza que existe desde el Comando Sur, tomando en cuenta que los aliados del Comando Sur estadounidense son los países de la región que están preocupados por la inestabilidad que se produce desde Venezuela? Esto entendiéndose de los intereses a los cuales Miraflores le ha abierto las puertas a esa nación, a la legión del mal. Estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de los rusos y estamos hablando de los iraníes. Es decir, un caldo, un cultivo perfecto, una zona donde puede proliferar en esta oportunidad intereses totalmente dudosos. En esta oportunidad, con esta operación frustrada, ¿cómo se puede observar teniendo usted conocimiento desde adentro? Porque también el Comando Sur, en su momento, cuando usted formaba parte de las Fuerzas Armadas, era aliado de Venezuela. Sí, bueno, lo primero que esta gente, la dictadura le va a sacar punta a estos eventos y manejando la información a través de la guerra de información que ellos manejan muy bien. Pero vamos a estar claros, el golpe de martillo eléctrico que se le dio al régimen con el Departamento de Justicia, eso no lo borra nadie, porque eso es algo legal que queda ahí. Y los países democráticos del mundo y sus servicios de inteligencia están claros de lo que está sucediendo en Venezuela y esto es un protocolo de eliminación de esa dictadura. Cuando digo eliminación, no es de asesinarlo, porque ya van a decir que asesinaron. No, nosotros en la exposición no queremos a ninguno de esos secuaces muertos, nosotros lo queremos en una cárcel así tipo noriega, para que esté claro esto, para que no vayan a decir los rojos venezolanos, que yo estoy diciendo que los vamos a matar. Y evidentemente que el COVID-19, porque tiene mucho centimetraje a nivel mundial, por la pandemia que está causando, esto se puede ver como un oxígeno al régimen temporal. Lamentable, lamentablemente eso. Al nivel de opinión pública mundial y nacional, la opinión pública nacional está sesgada en la transmisión de información, porque sabemos que, a menos que sean las redes sociales, esta gente controla los medios de información en Venezuela, ¿no? Y pueden transmitir cualquier cantidad de mentiras, como la está transmitiendo Rodríguez, Estare, que es el mismo Maduro, el Diosado Cabello. Pero este proceso de libertad sigue, sigue. Esto que sucedió, lamentable, con estos héroes de la Operación Guedeón, para mí son unos héroes. Y les voy a decir una idea que tuvo mi esposa, que nosotros, venezolanos, tenemos que hacer un monumento de los caídos en la lucha contra esta dictadura en Caracas. Un monumento espectacular tenemos que hacer. Probablemente removemos al causante de todos esos desastres. Y digo yo, y se hace un monumento allá en la montaña, en el cuartel de la montaña. Pero la lucha sigue. No debemos desmayar. Los organismos de derechos humanos internacionales tienen que hacer presión para que sean respetados los derechos internacionales de esta gente. Yo tengo entendido que los diversos grupos de la Operación Guedeón tenían la información compartimentada. ¿Esto qué quiere decir? Que si torturan a fulano de tal, él no va a poder decir nada porque no se enteró de lo que iba a ser el otro grupo. Eso en parte está muy bien. Por esa parte. Por la otra parte es que el régimen los puede matar torturándolos tipo como mataron al capitán Acosta. Por eso es que los organismos internacionales y la Opinión Pública Nacional e Internacional y la Venezuela en la diáspora tenemos que hacer presión para que tengamos fe de vida de todos los presos políticos y los torturados que tiene este régimen. Pero repito, esta operación se puede tomar como un ensayo para tantear al régimen y no debemos deprimirnos por esto. Más bien debemos estar más unidos a apoyar a la presidencia interina que es la única vía institucional reconocida por la Comunidad Internacional Democrática que nos respalda. Por supuesto, no le damos a hacer caso a Corea del Norte o a China o a Irán o a esta gente. Y esto también le ha servido al régimen para apartarse de otra situación que les voy a reportar aquí. Los iraníes que están en punto fijo están en los buques de la armada de los patrulleros y me informan que están instalando equipos de perturbación de guerra electrónica para tratar de perturbar electrónicamente la operación de las fuerzas de coalición de interdicción de drogas en el Caribe. Además de eso, todos los militares iraníes están de civil y están hablando de condiciones de matar a los imperialistas, a los yanquis malditos, etcétera y están lavando el cerebro a mucha gente. Por supuesto, a mí me reportan asimétricamente y el personal de que está en punto fijo lo que está es alarmado a lo que ha llegado esta dictadura de traer a estos terroristas. Extremistas. Extremistas. En términos yihadistas en esta oportunidad porque al referirse así de occidente nos recuerda al Estado Islámico y a este tipo de monstruos que le quitan la cabeza a las personas y los asesinan y los graban mientras tanto. Así es, así es y el senutrio y maduro no se da cuenta que el extremista islámico no es islámico porque yo respeto la religión musulmana porque la religión musulmana bien entendida es una religión como la cristiana como la católica. Claro que sí. Pero los extremistas son de los que yo te ayudo a ti pero tú sigues siendo infiel. O sea, esos extremistas islámicos que están ayudando a Maduro lo ven a él como un infiel. Claro. Y lo que están haciendo es por el interés de ellos para a través de Maduro tratar de causarle daño al infidel mayor que es lo que llaman ellos el imperialismo americano. Entonces, yo creo que la comunidad nacional, la diáspora, debemos estar unidos, debemos estar con una campaña para que esta gente no los asesinen y que puedan tener su proceso justo de derechos, sus abogados y debemos estar pendientes de lo que está sucediendo en Venezuela al traerse estos aviones de Irán que es algo muy grave. Contramirante, no quiero despedir la entrevista sin antes pedirle un mensaje a la teleaudiencia que se encuentra en estos momentos conectada y aquella que va a ver también esta entrevista retransmitida, sobre todo aquellos que se sienten un poco decepcionados ante los eventos que se hacen a través de la propaganda. Eco, quienes llevan las riendas en Miraflores porque hace bajarle la guardia a muchos y piensan que ya no hay nada por rescatar en nuestro país. Por favor. Sí, la victoria tiene muchas madres. La derrota es huérfana. No caigamos en eso. La victoria va a venir y Venezuela va a ser rescatada. Vamos a estar unidos. Repito lo que siempre digo, unidos. Si tenemos discrepancia la resolvemos después. Nuestro objetivo mayor es sacar a los demonios de Venezuela, al dictador y a su combo. Debemos estar unidos. No hagan caso a tanta falsa información que existe sobre las redes hablando mal de todos nosotros porque se habla mal de todos nosotros. no caigamos en eso. Primero vamos a salir del régimen. Parte de esa información que circula en las redes es parte de la guerra de información del régimen. Entonces, no creamos eso. Seamos escépticos a toda esa información y pongamos energía positiva para estos combatientes por la democracia venezolana que cayeron y los que están presos en Venezuela en la operación Guedeón y como lo digo, gran admiración a todos estos combatientes venezolanos que se arriesgaron y tuvieron la audacia de hacer ese ensayo y esa operación. Admiración compartida por este servidor también hacia esos luchadores que confían todavía en el rescate así como muchos de nosotros en rescate de la democracia latente y que está todavía allí presente de nuestro querido país. Almirante, muchísimas gracias. Agradecidos nosotros todo el equipo de habernos conseguido este tiempo porque sabemos que la diferencia de horarios es bastante notoria. Le pedimos por favor que permanezca a buen resguardo porque para la reconstrucción de nuestro país a todos los venezolanos valiosos los vamos a necesitar saludables, enteros y sin ningún tipo de dolencia porque más bien los queremos remando juntos hacia ese escenario que tanto queremos. Una Venezuela libre de lo que está en estos momentos acorralándola contra Miraflores por parte de quienes llevan las riendas allí. Muchísimas gracias. Saludos a la distancia. Muchas gracias Fernanete y un gran abrazo a todos los videntes. Seguro que sí. Muchísimas gracias. El contramirante Carlos Molina Tamayo en situación de retiro y en el exilio nosotros conectado vía Skype. Ya venimos, no se aparten. Venimos con más más adelante. ¡Gracias!